Mi alma bonita, no cuentes tus sueños a todos, no todos están preparados para entenderlos. No le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás, a la hora de hacer daño la gente tiene muy buena memoria. Recuerda, si nadie lo sabe, nadie lo arruina. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Si quieres que las cosas te salgan bien, no se lo digas a nadie. Nunca grites tu felicidad tan alto. La envidia tiene el sueño muy liviano. Se oye triste, pero es impresionante como la mala vibra de la gente puede afectar tanto las cosas. Hijo mío, trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. No cuentes lo que te falta, suma lo que tienes y verás cuánto te sobra. Arcángel Metatrón te trae el consejo del día, dice así. No cuentes tus cosas a quienes te cuentan las de los demás. Hoy son todo oídos, pero mañana serán lengua. Mi querido ser de luz, el día que alguien te mire a los ojos y entienda tus silencios, habrás encontrado quien te lea el alma. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, nunca cuentes demasiado de ti. Si fácilmente abres la boca y lo cuentas todo, le estás dando poder a los demás sobre ti. Si hablas demasiado de las personas que aprecias, como de tu familia o amistades, a ellos también despojas de dignidad. Aprende a guardar tus asuntos y de esa manera, proteges a los tuyos. Mi hermoso ser de luz, viaja y no lo digas a nadie. Vive una verdadera historia de amor y no la cuentes a nadie. Vive feliz y no lo compartas con nadie. Recuerda, hay mucha gente que siempre arruina las cosas hermosas, muchos lo hacen consciente y otros lo hacen con toda intención malsana. No olvides que hay personas que hasta cuando te desean el bien, se les nota la mala vibra, sal de ahí, pues ahí no es. Que encajes no significa que estés en el lugar correcto. Las energías del arcángel Metatrón te dicen amorosamente. Hijo mío, no digas tus proyectos, tus sueños, tus anhelos y aspiraciones a nadie. Muchos cruzan los dedos para que no se te den. No todos se alegran de tus logros. Acuérdate que el triunfo de un luchador es el sufrimiento de alguien que nunca ha logrado por sí solo. Aprende a juntarte con gente que cuando te pase algo bueno, se emocionen más que tú. No olvides mantener callado el gran plan que tienes para tu vida. Tus problemas familiares, tu siguiente movimiento, tus fuentes de ingresos y tu vida amorosa. Intenta todo con bajo perfil, porque hay mucha gente que le molesta verte bien. Hijo mío, si no te gusta algo, transfórmalo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Haz las cosas callado y no cuentes a nadie hasta que se te dé. Todos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así. Mi nacimiento no fue casual. No estoy en este mundo por accidente. El universo me soñó y sostiene cada uno de mis pasos. Soy merecedor de todo lo bueno de la vida por decreto divino. Merezco amor, merezco paz, merezco felicidad, merezco salud, merezco armonía, merezco abundancia en todos los aspectos de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Mi nacimiento no fue casual. No estoy en este mundo por accidente. El universo me soñó y sostiene cada uno de mis pasos. Soy merecedor de todo lo bueno de la vida por decreto divino. Merezco amor, merezco paz, merezco felicidad, merezco salud, merezco armonía, merezco abundancia en todos los aspectos de mi vida. Gracias, 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 gracias. Mi nacimiento no fue casual. No estoy en este mundo por accidente. El universo me soñó y sostiene cada uno de mis pasos. Soy merecedor de todo lo bueno de la vida por decreto divino. Merezco amor, merezco paz, merezco felicidad, merezco salud, merezco armonía, merezco abundancia en todos los aspectos de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, recuerda cuidar de ti mismo. A veces estás tan ocupado preocupándote por los demás que olvidas que tú también eres importante. Escucha ahora estas palabras importantes que llegan del arcángel Metatrón, pues en algún momento comenzarán a resonar contigo. Nunca te criticará alguien que está haciendo más que tú, siempre te van a criticar quienes hacen menos. Recuerda, el puente más difícil de atravesar es el que separa las palabras de los hechos. Tus guías espirituales te traen el código sagrado 852. Este poderoso código es para eliminar dependencia en relaciones tóxicas. Repítelos 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, recuerda, tú no eres una opción, eres un privilegio, y quien no sepa valorarlo, mejor que te pierda. Un último mensaje que necesitas. No le cuentes a nadie tus buenas noticias hasta que sean oficiales, el mal de ojo y la envidia abundan, y eso es lo más triste. No con cualquiera se habla de todo. No te desgastes peleando con quienes están en guerra con ellos mismos. Confía en tu intuición, pues ella te avisa antes que la razón. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.